Al otro lado del mundo A los pies del mar Caribe Tengo puesta una ilusión En la isla de Cuba vive ¿Quién me quita la razón? Vente conmigo, morena Que yo quiero ser testigo De tus risas y tus penas, morena Vente conmigo Vente conmigo, cubana Que mi corazón te espera Cuando me voy de La Habana Se duerme mi primavera Mi corazón está roto Por esta fatalidad Cuando yo miro tu foto Veo allí mi otra mitad La distancia va a matarme Por su padre, esa mujer Ya no puedo consolarme Que lejos me fui a querer Vente conmigo, morena Que yo quiero ser testigo De tus risas y tus penas, morena Vente conmigo Vente conmigo, cubana Que mi corazón te espera Cuando me voy de La Habana Se duerme mi primavera Se duerme mi primavera Vente conmigo, se duerme en mi bugün Vente conmigo De la Habana